10 ideas para decorar un salón alargado y estrecho Decorar un salón alargado y estrecho será sencillo con las 10 ideas que te damos en este artículo de blog. Además, si tienes ganas de ver más, te recomendamos que eches un vistazo a nuestro post sobre cómo decorar un salón rectangular de 20 metros moderno. Decorar salón alargado y estrecho 10 ideas 1. Visualmente livianos Un salón alargado y estrecho requiere aligerarlo en la práctica y visualmente. Partimos de esta premisa para empezar a buscar cómo decorarlo. Por eso, a continuación vamos a ver cómo puedes lograrlo con todos estos tips. 2. Tecnología sí, pero así. ¿Te gusta la tecnología y los beneficios que te proporciona? Seguramente, aunque solamente sea televisión, es posible que tengas este dispositivo. Pues te recomendamos instalarla, debidamente asegurado con los serrajes correspondientes, en la pared. Así puedes crear una sensación más ligera en el mueble de salón o mesa de TV. 3. Muebles prácticos y afines Los muebles elevables o extensibles son una muy buena elección para un espacio así. También son preferibles las mesas rectangulares o cuadradas, ya que una mesa redonda tiende a ocupar un espacio de más, que no podemos aprovechar. También puedes fijarte en la profundidad del sofá que escojas. Y el chaiselongue no es muy recomendable. 4. No te enemistes con las cortinas. Elige cortinas de tejidos que permitan el paso de la luz, o que sean fáciles de apartar o recoger en parte, para favorecer que la luz traspase. 5. ¿Obstáculos? No, gracias. Los objetos y muebles que escojas intenta que no sean ni demasiado voluminosos, ni que queden situados en lugares que lleguen a entorpecer el paso o la luz. 6. Querrás poder moverte con soltura, sin ir evitando aquí y allá, y sacarle el máximo partido a la estancia. 6. Que se haga la luz. Decántate por buenas dosis de luz natural y o artificial, y escoge acabados y revestimientos de colores claros preferiblemente. Ya sabes que en Miro y Tengo hablamos de lo mucho que agrandan los espacios visualmente. Una habitación decorada en tonos claros puede resultar totalmente distinta a nuestros ojos. Puede parecer otra. 7. Crea amplitud. Deja espacio entre los objetos y muebles, y no sobrecargues. También puedes pegar el sofá y el mueble de salón, que son dos de los muebles más voluminosos, en paredes contrapuestas. 8. Más minimal que kitsch. No queremos limitar a un estilo, pero para que te hagas una idea, pensar en un estilo minimal será más provechoso que hacerlo siguiendo un estilo kitsch, donde los colores y los objetos abundan en variedad y son llamativos. Lo kitsch llena más el ambiente, y lo minimal lo alivia. 9. Decorar salón alargado con espejos. Ya sabes que son otros de nuestros preferidos. Recientemente les hemos dedicado una entrada en nuestro blog para decorar el salón que puedes ver aquí. Te ayudan a alargar el espacio y darle profundidad. 10. Oxigenar el espacio. Hazlo con trucos fáciles de incorporar a tu salón, como escoger mobiliario con partes de cristal que nos deja ver a través de él. Líneas rectas o sencillas. Pero también puedes fomentarlo abriendo los espacios entre sí si quieres reformar. Por ejemplo, dejando pasar la luz de una estancia a la otra a través de una cristalera, cerramiento o abriendo el muro simplemente. Nos encantará que todas estas ideas para decorar un salón comedor alargado te sean útiles y las apliques en tu hogar. Déjanos tu experiencia en comentarios.